Bueno, enseguida recuperamos esa información de Las Palmas, ese dato nuevo que ha llegado, ese audio en el túnel de vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas en el partido frente al Real Madrid. Pero antes, vamos con un asunto porque aún no podemos recuperar esa información. A dos días de que cierre el mercado de fichajes, Gianni Serramani y Álvaro Jiménez son, por el momento, los dos únicos fichajes del Club Deportivo Tenerife. Sin novedades en el mercado y tras el día de descanso de ayer, la plantilla blanqueazul volvió a ejercitarse hoy ya con la vista puesta en el próximo choque en casa frente a la Andorra. Un partido que precisamente una de las últimas incorporaciones del equipo valora de esta forma que van a escuchar. Está claro que debemos ganar, es un partido importante para ganar, pero hay que ganar en 90 minutos, no hay que perder el control, no hay que perder la cabeza porque igual la primera parte no generamos o no conseguimos meter gol. Tenemos que tomar el partido levante como ejemplo de que en la segunda parte fueron cuando llegaron las ocasiones más claras. A dos días de que finalice el mercado de fichajes de invierno, Álvaro Jiménez y Gianni Serramani son de momento los dos únicos refuerzos del Club Deportivo Tenerife. Dos extremos con experiencia que han llegado a la isla para apuntalar la parcela ofensiva de un equipo al que le falta gol. Dos incorporaciones que poco a poco se están ganando la confianza y así el Garitano. El Andaluz ya suma 155 minutos entre Liga y Copa del Rey. Cifras que incluso mejora Ramani. El francés desde el principio dejó claro que quería ser protagonista. Soy ambicioso y quiero lo máximo para mí y para llegar a lo más alto. Entonces creo que en el Tenerife, si lo hago bien obviamente, voy a poder tener más protagonismo y ser más importante. Más fútbol. Movimiento en el mercado de fichajes del costa de Tenerife, Gatesa, Ester Okoronkwo, causa baja y se incorpora al equipo la turca Virgul Sadigoglu. La delantera internacional de Nigeria abandona la disciplina en el mercado de invierno tras rescindir de mutuo acuerdo con el club el contrato que la unía hasta final de curso. Okoronkwo disputó 10 partidos, tres de ellos como titular anotando dos goles y repartiendo además una asistencia. Sus institutos serán Virgul Sadigoglu, la internacional turca que firma hasta junio de 2025. Viene procedente de la Superliga de su país y cuenta con experiencia en competiciones europeas. Dos fichajes en los equipos también canarios de la segunda federación. En el ético paso anunció ayer la incorporación de Imanol Berase, extremo derecho procedente del manchego de la misma categoría. Y el mensajero sigue anunciando fichaje llamativo. Tras la incorporación de Hernán Santana y Pedro Ramírez, el conjunto rojillo se refuerza con Tana Domínguez hasta final de temporada. Tana, recordemos, disputó 78 partidos con la Unión Deportiva Las Palmas y venía jugando con el Tamar Aceite de tercera federación. El futbolista llegará mañana a la isla a primera hora para presentarse al entrenamiento de la mañana. Va a ser para mí de los tres partidos más importantes en la historia del Guaguas. Un octavo de Champions, están los mejores equipos. Lucharemos hasta el último punto para conseguirlo. Partido de ida de los octavos de final del Guaguas a las seis y media. Senador de Deportes para tratar de seguir haciendo historia. En la previa, por cierto, el Guaguas le hará pasillo a la jugadora de Irma Gran Canaria como campeona de la Copa de la Reina. Y baloncesto. Ahora, mañana, en la Gran Canaria, se juega su pase a cuarto de final en la Brocap en casa ante el equipo polaco, Klui Napoca. Jack Alacovic ha sacado hoy su faceta de psicólogo y ha explicado en rueda de prensa cómo manejar en su equipo la euforia tras la apabullante victoria en la Liga ante el Real Madrid. Focalizar la importancia del siguiente partido, la importancia de la cita de mañana en el partido contra Klui, pero tampoco restar lo que han hecho. Porque lo han hecho, han hecho un gran esfuerzo, han hecho un gran partido y también hay que intentar potenciarlo, construir y utilizar esto como una confianza. El miércoles también hay jornada europea para el Lenovo Tenerife. A partir de las ocho se enfrenta el segundo partido del Top 16 de la Basketball Champions League al Peristeri en el Santiago Martín. Tras ganar al Pinar Carcillaca la pasada jornada, ahora se miden a un equipo al que ya conocen de la fase de grupos del pasado curso en la que superaron al conjunto griego con claridad en casa. Sin embargo, ha habido muchos cambios entre sus jugadores, por lo que en el Lenovo no se confían. Yo creo que tiene una de las mejores bases de esa competición que es arreglar. Y bueno, tenemos que intentar pararlo o minimizar su actuación. Esa puede ser una clave muy importante, pero al final también es un equipo largo y todo el mundo puede aportar. Aquí lo tienen, el casco de Rogelio Peñate volverá a recorrer este año el mundo, siguiendo la ruta del Mundial de Rally junto al piloto paraguayo Diego Domínguez. La primera parada será en las frías tierras del norte en el Rally de Suecia a mediados de febrero, pero antes competirán en el Rally del Ártico esta semana para aclimatarse a las condiciones de conducción sobre hielo y nieve. Diego y Rogelio aspiran a ganar el Mundial Junior, que el año pasado se les escapó por los pelos, al igual que el World Rally Car 3. Creo que tenemos los deberes hechos, sabemos cuál es el camino a seguir, y conocemos bien el campeonato, conocemos el coche, tenemos buena unión entre Diego Domínguez y yo, ya son siete años juntos corriendo, creo que se da todo para poder intentar lograr esos dos campeonatos. Y el Rally Villa de Santa Brígida celebra este año una edición especial con motivo de su 40 aniversario. La cita será la encargada de inaugurar el certamen regional y provincial de carreras de asfalto. El Rally comenzará el 29 de febrero con un shakedown para que los pilotos puedan rodar y medir sensaciones. Luego habrá pruebas nocturnas el viernes 1 de marzo, el sábado, y el sábado día 2 se van a celebrar el resto del ramos hasta conocer al ganador. La última vez que corrieron fue en noviembre, avanzado noviembre, y llevan dos o tres meses parados, la gente también está con ganas, y también aquellos que se sacan coches nuevos, quieren probarlo, y yo creo que la motivación estará en eso, y tanto también como el público, que el público tiene ganas de rally. La lista de inscritos todavía está en proceso, no se ha cerrado, hay 90 inscritos en este momento, todavía ganan dos semanas y pico para cerrarse. Y el jueves arranca en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria la Copa de España de Ilka 6, una prueba que aglutina a los mejores especialistas de esta modalidad en el país. Incluso estarán compitiendo por ser las mejores de España las cuatro integrantes del equipo preolímpico, entre ellas una canaria de 21 años, Isabel Hernández, tiene toda su energía concentrada en hacer un buen papel que le dé el impulso definitivo para conseguir en Atenas y en Mallorca la clasificación definitiva como representante española en los Juegos Olímpicos de París. Sí, bueno, estoy compitiendo en casa, así que me siento con confianza, conozco mucho el campo, además tengo mucha gente aquí apoyándome, así que vamos a ver si se cumple un buen resultado. Ahora mismo en el equipo preolímpico somos cuatro personas y se han puesto dos competiciones clasificatorias para los Juegos de París y la que mejor lo hagan esas dos regatas, pues será la que elijan para ir a esos Juegos. Ayer finalmente no pudo empezar el Mundial de IQ Foil por falta de viento, pero hoy ya surcan las aguas de Lanzarote los 200 regatistas de todo el mundo que buscan la victoria. Muchos de ellos además se juegan una plaza olímpica para París 2024. Así finalizamos, ahora llega el tiempo. Esta noche habrá más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.